Como sabéis mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en extranjería e inmigración y responsable de parainmigrantes.info. Seguimos respondiendo hoy a muchas preguntas que nos habéis realizado nuestros seguidores en Facebook, sobre todo, que es donde más seguidores tenemos. Tenemos en otras redes sociales, pero en Facebook es donde están los más de 200.000 seguidores que tenemos. Como decíamos, seguimos respondiendo estas preguntas y nos preguntaba una usuaria de Facebook, una seguidora de Facebook. ¿Qué ventajas tiene respecto a la presentación en el registro civil, la presentación telemática de la nacionalidad? Nosotros ya lo avisamos también hace muchos meses que recomendamos la presentación telemática. Es decir, el Ministerio de Justicia ha trabajado enormemente para conseguir un procedimiento que mejore sustancialmente lo que se ha venido haciendo en trámites de nacionalidad hasta noviembre del año 2015. A partir de noviembre del año 2015, cuando se ha puesto en marcha ese procedimiento telemático, se hace con una finalidad clara de agilización del procedimiento. De hecho, todos aquellos que habéis presentado por vía telemática ya habéis visto lo fácil que es. Tiene sus trucos, tiene una complicación técnica. Pero realmente hacer la solicitud te ahorras el tema de las citas, la documentación va directamente a Madrid ya digitalizada y el procedimiento va a empezar cuando la aplicación esté totalmente terminada, va a empezar su desarrollo, su fase de estudio y de estudio el proceso, de informes, etc. Será mucho, mucho más rápida que si hacemos la solicitud a través del registro civil. El registro civil cuando recibe la documentación a día de hoy solamente lo hace como mero receptor de documentación, manda la documentación a Madrid para que allí se digitalice, se procese, ¿de acuerdo? Se grave y se asigne el número expediente para su posterior estudio. En cambio, todo eso, todo eso que debe hacer el Ministerio de Justicia cuando el registro es presentado, perdón, cuando la documentación, la solicitud de nacionalidad es presentada en el registro civil, pues todo eso si lo hacemos por vía telemática se lo vamos a ahorrar al Ministerio de Justicia. Es decir, gran parte de lo que antes venía realizando el Ministerio de Justicia con este procedimiento telemático se otorga esa posibilidad de que la haga el propio interesado, ya sea el solicitante nacionalidad española o por ejemplo, como en nuestro caso, el abogado que representa a sus clientes. Por lo tanto, cuando el expediente llega a Madrid por vía telemática, pues esa fase inicial de digitalizado de documentación, de metadatado y de registro del procedimiento ha quedado realizada desde nuestra casa o desde nuestra oficina. Por lo tanto, es una de las principales ventajas las de presentar actividades de vía telemática, va a ser la de la agilización del procedimiento.